Mira, yo te voy a amar como sea, contra viento y marea, canta el coro Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, que sea mi piel la que te confiese quien soy Bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, ser esta noche que te enteré Ella no tenía todo, belleza, inteligencia, juventud, ¿y de qué modo? Mira, por una traición cambia toda la acción, mira tú que complicación con su corazón Ahora sé que se siente sola, perdida, en un laberinto sin salida, en una doble vida Cásame un problema, nena, pa' que vea que no sé si te prefiero, mala o buena Quiero tus manos tocando mi cuerpo Voy a apretarte mami, yo quiero ser tu dueño Y mi secreto será una traición Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, que sea mi piel la que te confiese quien soy Bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, ser esta noche que te enteré Ahora rega, apareciste en mi vida Y no sé si eres la mujer que amo o eres la mujer que amé Estás jugando con mi mente Yo entre la gente, sintiéndome algo diferente de repente Tírate pa' en medio de la pista pa' que veas ¿Cómo me pongo si te menea? A ti te gusta que te vean y yo te amo como sea Vamos pa' lo hondo antes que vaguen la marea Quiero tus manos tocando mi cuerpo Voy a apretarte mami, yo quiero ser tu dueño Y mi secreto será una traición Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, que sea mi piel la que te confiese quien soy Bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, esta noche que te enteré Mira, y otra vez, y otra vez Hasta mañana mamá Pa' que desaparezca el frío que hay en tu alma Tú sabes, pasiones e impresiones Es que se me coló en la piel Si te sigues moviendo de esa forma Creo que hoy duermo contigo Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Que tú verás que rico Que sea mi piel la que te confiese quien soy Quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, si eres esta noche que te enteré Es quien soy Tómame otra vez, quiero sentirte muy pegadito Yo te abrazaré, que sea mi piel la que te confiese quien soy Bésame otra vez, quiero sentirte muy pegadito al cuervo Y me entregaré, si eres esta noche que te enteré Es quien soy Y me entregaré, si eres esta noche que te enteré Y me entregaré, si eres esta noche que te enteré